Nuestras obras de la Cienciaria, la Cienciaria y las Puebas de la Cienciaria, la Cienciaria y la Cienciaria. Abre pausa... ...y ustedes tienen grupos electrónicos por líneas que tienen, y no pueden ser solicitados, porque no pueden ser un lugar más alto que Cienciaria. Gracias, y disfruten de este tránsito. Gracias.